Hola amigos de Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Al final del video tengo que dar una información importante, así es que espero que te quedes hasta el final. Comenzamos. Scorpio, dice así el maestro, antes de tirar esa carta a la basura, hay algo escrito que lo vas a tirar por estos días o quizás ya lo hiciste, no lo sé. Pero dice que leas antes de botar a la basura ese documento o ese papel. No sé si es algo de alguna institución importante o alguna carta que alguien te haya dejado en algún momento, pero dice que no lo eches a la basura tan rápido sin antes leerlo. No todo va a ser reciclable en tu vida o no todo va a ser desechable. Que debes poner atención a las cosas que realmente las quieres botar, pero que verifiques bien lo que vayas a estar botando en tu vida. Lee tu corazón, también dice el maestro en este minuto. Lee tu corazón, lee tus sentimientos. Profundiza mucho más en lo que llevas en tu interior. Profundiza mucho más en lo que sientes. Lee tu corazón, puedes hacerlo, es tuyo. Tú eres el autor intelectual de tu corazón, dice el maestro. Tú eres quien lo escribe, tú eres quien lo lee. Y la información ancestral que puede traer tu corazón es aquello que vas a llegar a leer en un momento. Por ahora, preocúpate, dice el maestro, de leer lo que sientes. Para que puedas avanzar en esta evolución que tienes en esta tierra. Para llegar a la lectura ancestral que está en tu corazón. Eso es lo que te está diciendo el maestro Scorpio en este minuto. Recuerda que este mensaje también aplica para sol, luna o ascendente en Scorpio. Harás una lectura muy hermosa a tu corazón en la cual vas a poder escribirla. Y ahí vas a formar una carta. En una hoja vas a escribir todo aquello que vas a leer en tu corazón. Te vas a dar cuenta que la profundidad de tu corazón es como el mar. Nunca se va a saber cuál es la profundidad exacta. Recoge todos los engaños y todas las mentiras que hayas vivido en algún momento. Profundiza, léelas. Si las vas a escribir, léelas detenidamente para que puedas sanar ciertas relaciones pasadas que dejaron marcadas ciertas palabras que están hiriendo tu corazón. Y no permita, dice el maestro, que esas palabras dolorosas profundicen en las heridas de tu corazón. Porque estás recordando en tu mente lo que te dijo tal persona en un momento y eso está haciendo que esas palabras empiecen a herir como si fuera a calcomer más y más tu corazón. Como si fuese una llaga que se abre cada vez más por producto de lo que alguien te dijo en un pasado que fue algo súper descalificativo, hiriente, sin sentido. Algo que tiene que ver con el desamor también. No tan solo en pareja, sino que pudo haber sido en relaciones como paternales, maternales, hermanos. Relaciones de pareja también, pero incluye todo tipo de relación. Vamos con la última carta que me falta para Scorpio. Bien, vamos con tu primera carta. La cigüeña. Es la primera carta que ha salido para Scorpio. Scorpio, antes de comenzar con el oráculo de Lenormand, que es el que estamos trabajando ahora, recuerda que este oráculo te advierte de situaciones peligrosas o donde debas tener cuidado y no significa que es algo que vaya a pasar tácitamente. Solamente la carta te está diciendo que si tú tomas la precaución del caso, eso se puede evitar. Ahora bien, hay cartas que pueden ser muy drásticas y que puede ser algo que ya haya pasado o que estás pasando en el momento presente, pero también te va a dar una solución. ¿Ok? Va a depender mucho de las cartas que la acompañan. La carta número 17, la cigüeña, habla de la creatividad de proyectos a largo plazo. Habla también de todo lo que tenga que ver la llegada de un niño, la fecundidad y también en cualquier ámbito que esté relacionado como un nacimiento, como algo nuevo. También habla de nuevos ciclos, habla de traslados probablemente y transformaciones y grandes cambios en tu vida. Probablemente hay un viaje muy largo que vayas a realizar o que ya hiciste y llegaste a puerto, pero habla de un viaje largo. Marca mucho algo de distancia que puede ser de un país a otro, de una región a otra, algo que es muy largo en lo que es el transitar, un viaje. O también puede que esté hablando de alguien que llega del extranjero a la vida de Scorpio en este caso. Y mira, wow, me acabo de dar cuenta que te salió el número uno que la acompaña, que es el jinete, y esta carta habla de una persona que llega del extranjero. Así es que está confirmado doblemente porque el jinete no está hablando que es un hombre joven del extranjero, que es una persona muy carismática, y también nos está hablando de probablemente un visitante que va a llegar a la casa o a la vida de Scorpio y que va a provocar, y que su llegada, perdón, va a provocar cambios radicales en el terreno sentimental o laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esta carta? Esta carta te está diciendo, si lo tomo entre la cigüeña y el jinete, puede que alguien del extranjero tenga que hacer este viaje muy largo y llegue a la vida de Scorpio y sea una persona que venga a cambiar la vida radicalmente, o en lo laboral o en lo sentimental, ¿ok? Así es que probablemente esa persona que tenga que hacer ese viaje tan largo, ¿por qué está tan marcado el viaje largo? Porque el jinete también no está hablando de movimiento. Ahí está la carta. No está hablando de noticias, de viajes, de cambios en general, o cambios muy sorpresivos, pero que van a ser satisfactorios en la vida de Scorpio. También muestra muchas posibilidades y nuevos enfoques o ideas que ayudarán a desbloquear situaciones muy confusas en tu vida, Scorpio. Y también está hablando de una apertura espiritual. El maestro ya lo había anunciado al principio donde vas a leer tu corazón. Así es que probablemente esa lectura que vayas a hacer en tu corazón sea esta apertura en la parte espiritual. Luego tenemos, ¡guau! ¡Guau! ¡El anillo! Si esta persona llega a tu vida a cambiar de una manera muy sorpresiva o radical, puede que eso también termine en un compromiso mayor. Si no va a ser en el ámbito laboral, efectivamente ya sería una relación de pareja. La carta número 25 nos está hablando del anillo que representa a la pareja, la unión, habla de mucho compromiso también, habla también de la colaboración en el ámbito laboral y habla también y significa el cierre de acuerdos. Probablemente en tu trabajo llegue una persona del extranjero a cerrar un trato o un acuerdo con la empresa donde va a beneficiar a los trabajadores. Si es en la parte sentimental, puede que esta persona del extranjero venga a tu país o cerca de tu trabajo por un tema laboral y puede que también haya un flechazo ahí, amor a primera vista, y también se puede estar dando. Esta carta, como dije, recién habla de cierres de acuerdo del anillo y también habla de la creación de una sociedad probablemente donde haya una firma de contrato. También habla de una transacción exitosa. Puede que vendas alguna propiedad, vehículo, algo, y eso va a resultar muy exitoso en tu vida. También puede que esté hablando de alguna fusión de patrimonio que se esté dando en tu familia y también puede surgir una relación por lo que dije recién, por un tema de ayuda en el trabajo. Puede que esa persona que llegue al trabajo a ayudar a la empresa, a tus jefes, por ejemplo, puede que Scorpio con esa persona tengan amor a primera vista y comience una relación de pareja. Habla de una evolución positiva debido a la fe, en este caso, de Scorpio. Y la carta que él acompaña, guau, mira, el oso. El oso representa a un hombre que puede ser un padre o un hombre en sí. La carta número 15, el oso dice que es un hombre muy enérgico. Habla de que esta persona, que es un hombre muy... Siento que es un hombre muy honesto, que contagia con su alegría, con su vitalidad. Es una persona muy emprendedora e inteligente. O sea, está marcado. Es un hombre. Te salió el jinete, que es alguien que llega del extranjero o alguien que llega desde muy lejos, que hay un viaje de por medio. Y aquí también ya habla más en profundidad de cómo es esa persona. Esa persona es, como dije, honesta, contagia vitalidad, es muy emprendedor, es muy inteligente. Es un hombre que ha conseguido el éxito con mucha perseverancia y determinación. Bueno, habla también de un padre muy protector, habla de un jefe o también de hombres de leyes, que probablemente trabajen con las leyes en tu país. Y también habla de una fuerza independiente. Habla de mucha independencia este hombre. Todo lo que ha conseguido en su vida ha sido con mucho esfuerzo, pero a la vez también eso le ha ayudado a formar ese carácter. Que a veces, la carta del oso dice, se puede ver muy duro por fuera, pero tiene una parte humana y paternal muy desarrollada. Entonces, puede que a primera vista tú lo veas como un hombre muy serio, muy frío o muy recto para dirigirse, para hablar. Pero también puede que cuando ya trates con él, cuando ya hay una conversación, te des cuenta que es muy sensible, te des cuenta que es muy paternal, que es muy cariñoso. Así es que no te dejes como llevar inmediatamente por la apariencia, sino que al conversar con esta persona ya te vas a dar cuenta quién es realmente. Está muy marcado trabajo, la llegada de una persona especial, flechazo, relación, compromiso, cierre de contrato, cierre de acuerdo. Así es que probablemente muchos escorpios hombres también puede que sean como el oso, o la característica del significado de la carta, y sean ellos quienes también van a estar cerrando un acuerdo, una firma de contrato. Así es que eso también puede estar refiriéndose a los hombres de escorpio. Y también puede que sea algo que cierres en un tribunal. Siento que tiene que ver también con las leyes, donde vas a poder cerrar ese acuerdo en algún tribunal de familia, o penal, o de garantía, o algún juicio laboral donde se va a finiquitar y se va a cerrar eso, y se llega a un acuerdo. Puede que alguien del extranjero o alguien que no conozcas puede que te ayude mucho en un tema legal. Así es que la cigüeña también está hablando de algo que probablemente esta relación, independiente que sea para unión sentimental, puede también hablar de que la cigüeña como habla de un ciclo, de una espera, puede que ahí falle un poco la paciencia de escorpio, pero debes trabajarla porque probablemente esta relación va a ser como el periodo de embarazo. Así es que también debes tener paciencia como se va a ir formando esta relación sentimental. Ahora puede ser cualquier tipo de relación. Si lo quieres ampliar, no tan solo en la parte sentimental, lo quieres ampliar, puede ser en cualquier tipo de relación escorpio. Bien, vamos a ver una carta del tarot River White. Para escorpio. El 5 de copas. Aquí veo lo siguiente. Si tú vas a iniciar cualquier tipo de relación nueva, probablemente te toque dejar a alguien. Probablemente tengas que despedirte de alguien que amaste mucho o creíste haber amado mucho. O probablemente esa persona a la cual tú le entregaste muchos sentimientos, lamentablemente demostró ser que no te amaba con la intensidad que tú lo amaste. Eso por un lado. También esta carta no está hablando de algún duelo que puede que esté viviendo alguna persona, que esté muy triste y que esté como al límite de una depresión bastante profunda. Esta carta te invita a que puedas pedir ayuda. No todo está perdido. Tienes dos copas que están alzadas, que están de pie atrás tuyo, pero no la estás mirando. Solamente, y es lógico que cuando una persona está en una depresión profunda, solamente va a ver lo perdido. Solamente va a ver lo que ya no tiene. Porque lamentablemente ya acumuló toda la energía negativa o energía muy baja que no le permite ver lo que tiene todavía para salir adelante, sino que solamente se está centrando en lo que perdió y no en lo que tiene o lo que quedó. Esta carta te invita a pedir ayuda en lo posible. Como puedas hacerlo, quizás simplemente diciendo no doy más, necesito ayuda, que alguien te escuche o llama a la persona correcta, pide la ayuda necesaria para salir de un estado depresivo. Que esta carta anuncia que si no se ayuda o no se trata a tiempo, puede caer en una profunda depresión. Así es que es necesario pedir ayuda a las personas más cercanas, ¿ok? A personas que trabajen también con ayuda terapéutica como Reiki, cosas así, probablemente también pedir ayuda en paralelo. Quería darles un anuncio de que a las personas nuevas que están en el canal, recuerden que yo no hago lecturas personalizadas, no tengo medios de contacto, no tengo Facebook, Instagram ni WhatsApp, tampoco correo electrónico y el Face que está, que dice Tarot Delis, no es mío, es falso, lo he denunciado muchas veces pero no lo han sacado, ten mucho cuidado porque estafan con dinero y son súper inescrupulosos en ese sentido, ¿ok? Ten mucho cuidado, Scorpio, si eres nuevo en mi canal. La carta del valor es una carta que habla de tu consciente o inconsciente. Está diciendo esta carta que probablemente de donde tú creías que no había nada va a aflorar esta hermosa flor, por así decirlo. Va a nacer algo muy lindo, muy bello, lleno de luz, lleno de vitalidad, donde tú creías que, por ejemplo, si esas piedras fueran tu corazón y has sido tan dañado o hay tanta frialdad, producto de tantas situaciones pasadas, desde ahí pueden hacer lo más lindo de tu vida, desde ahí puede comenzar, puede haber un nuevo comienzo. Esta carta también habla de que te centres en todos los valores que tus padres o los que tú ya traías de otra vida, los pongas en práctica. Todos los valores que están en tu interior, déjalos ahí, empieza a trabajar en ellos para que empiecen a florecer. Porque siento que tienes un corazón que vale oro, pero que lamentablemente por situaciones pasadas o adversas has dejado que ese corazón también se vaya como endureciendo. No pienses de que todo está perdido, de la nada pueden hacer un todo. Tú puedes darle vida con tus valores, con tus creencias, con tu fe, con tu luz interior, puedes darle vida a lo que probablemente está muerto. ¿Ok? En ese sentido, no estoy hablando literalmente de una persona que haya fallecido, estoy hablando de algo que tiene que ver con tu interior. Por ejemplo, que tú digas, yo ya no vuelvo a amar, yo ya no me vuelvo a enamorar, ya he sufrido mucho. Entonces tú estás siendo muy drástico contigo y estás diciendo de una manera tácita, no me vuelvo a enamorar. Pero resulta que esta carta te dice que sí va a nacer algo de ese corazón. Sí vuelves a nacer. Va a haber un motivo y va a haber una razón importante de peso que va a dar vida a ese corazón que tú pensabas que ya no tenía ningún sentimiento que aflorar. Vamos a ver tus angelitos de la abundancia. Vamos a ver qué mensajes me entregan para Scorpio. Haz ejercicio para aumentar tus energías y tus capacidades de manifestación. La clave de manifestarse con rapidez es tener niveles de energías muy altos y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma. Vamos con el oráculo de vidas pasadas para ver qué energía está presente ahora en Scorpio y la traes de una vida pasada. Bien, wow, curandero o curandera es la carta que ha salido para Scorpio. Recuerda que les tengo que dar una información importante así es que quédense hasta el final. Dice así. Esta carta pone en manifiesto tu vida anterior como sanador. A lo largo de tus múltiples existencias has llevado contigo este conocimiento y ahora se encuentra incrustado en tu subconsciente. Eso explica que poseas un conocimiento instintivo de la curación así como un don para la sanación natural. Has extraído esta carta para que te ayude a ganar confianza como sanador. Si estás pensando en hacer un curso o en dedicarte a una profesión de curación esta carta te indica que posees una conexión anímica con este tema. Aunque nunca existe una garantía de éxito absoluto sientes una profunda pasión y una fuerte llamada para ejercer la curación que podrían servir de base para una práctica repleta de éxitos. Scorpio, el mensaje que tengo que entregarles es que el libro ya está a la venta. El libro que Dios me dio a través del viaje que hice a Machu Picchu para recibir toda la energía del sol toda la energía de los guías y maestros. El libro se terminó de escribir en diciembre y ya se editó, ya está todo listo. El libro ya está a la venta y voy a dar el lanzamiento del libro oficial en un video que voy a subir aquí en mi única plataforma de YouTube. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.